Compadre, ahí se va la cueca cuyana, ¡primera nomás! Le pregunto, ¿qué hago eso? Muy elegante y buen mozo, le pregunto un picabueso, muy elegante y buen mozo, si el corazón de mujer es duro como el carozo, si el corazón de mujer es duro como el carozo. El picabueso me dijo, espere ese compañero, para poder contestar, tengo que picar primero, para poder contestar. Tengo que picar primero, vuela que vuela el picabue, pica que pica, es muy travieso, y de tanto repicar, ya se empieza a enamorar. ¡Qué dichoso el pojorito, picador y solterito! ¡Se va la segunda, mi alma! A ver, yo le dije al pajarito, dame tu pico huésero yo. Le dije al pajarito, dame tu picabuesero, a ver si puedo llegar al amor de la que quiero. El picabueso me dijo, que para poder llegar, no solo hay que tener pico, si no hay que saber picar. Y vuela que vuela el picabueso, pica que pica, pica que pica, es muy travieso, y de tanto repicar, ya se empieza a enamorar. ¡Qué dichoso el pajarito, picador y solterito! ¡Viva Cuyo, compadre! Y como dice la tradición cuyana, no hay cueca, ¡sí! ¡Primera! ¡Una más! ¡Al agua! Por esa calle abajo, va mi comadre, por esa calle abajo, va mi comadre, con mi compadre al hombro, dale que dale, por esa calle abajo va mi comadre. ¡Viva Cuyo! Gracias.